www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos dedicados a hacer cine independiente, rescatando las costumbres y tradiciones de cada uno de los lugares del hermoso Ecuador, de nuestra patria. Las tradiciones, la idiosincrasia y el imaginario. Bueno, ya tenemos casi nueve años de experiencia en la producción de leyendas tradicionales, tanto en Cuenca como en Quito, en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Macas, en Morona, Santiago, en la Amazonía Ecuatoriana, la película que hemos realizado el año pasado, primer largometraje que se rodó 100% en la Amazonía Ecuatoriana y con elenco y equipo técnico de allá. La idea es buscar hacer una producción cinematográfica grande, un largometraje, aquí en Girón, con 100% elenco del Cantón Girón, el elenco y el equipo técnico, formarlos y presentar una colección de leyendas tradicionales que demuestren al país y de manera internacional también el baluarte que es Girón para con nosotros, para con el Ecuador entero. Contamos con el apoyo, el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAE, Extensión Girón, y con el Museo Casa de los Tratados que nos ayuda también en todo el aval que pueden darnos para que podamos realizar esto como un apoyo, como un aporte del museo a la identidad y a la ciudad de Girón. Hemos tenido ya previas conversaciones con la municipalidad y nos han dado toda la apertura también para hacer. En este momento estamos justo yendo a entregar el proyecto porque el señor alcalde nos abrió gentilmente las puertas sabiendo que estamos yendo a formar y a capacitar y sacar una producción que trate de la identidad de Girón para el Ecuador y para el mundo. Vamos a iniciar un curso, un curso de actuación para cine para todas las personas que estén interesadas de manera que puedan ser parte del elenco. Es un curso que se va a dar durante dos meses y ese curso los mejores personas quienes se desenvolvieron de la mejor manera en el curso pueden participar en la producción cinematográfica que vamos a hacer porque la idea es eso, que toda la producción sea con gente de aquí, del Cantón Girón. Pero nos vamos a reunir ya desde este jueves para definir los horarios para empezar regularmente desde la próxima semana y el costo es de 40 dólares por persona. Luego serán acreditados todos con un diploma. Voy a dar yo las clases como productor de cine, como director de cine y televisión y también tuve mi formación en la Universidad de la Escuela de Arte Teatral. Y también nos acompaña un actor de experiencia y renombre de la ciudad de Guayaquil que es Derrick Macías. Él también con su experiencia va a transmitir su conocimiento a los alumnos. Vamos a dictar los dos este curso para formar gente y descubrir los talentos que hay aquí, que estoy seguro que van a ver. El jueves sí nos vamos a reunir en la Casa de los Tratados, el jueves a partir de las 3 de la tarde. Bueno, la idea es tener la mayor cantidad de gente posible, la idea es reunir unas 30, 35 personas porque de ahí vamos a escoger el talento que participará en la producción. Y sé que hoy, ojalá, para nosotros sería lindísimo que estén todos. Puede haber gente que se interese de conocer la parte técnica de cómo se hace cine y otras personas que pueden ir al curso para aprender actuación. El curso será para actuación para cine y la parte técnica, cómo hacer un trabajo cinematográfico.